Oigan, les voy a contar algo que me pasó. Pues fíjense que a veces me gusta ir al cine sola. Lo disfruto mucho, claro, que me gusta acompañar y me gusta ir sola. Pero ya tenía mucho tiempo en ir sola al cine y fui hoy. Y me da muchísima risa porque yo dije, me da un boleto, ya sí, aquí está tu boleto. Yo, ¿cuál asiento quieres? Y yo no puse este. Yo, tontamente, yo no me percaté bien de los asientos, porque estaba en el celular y yo, ay, sí, este, bla, bla, bla. Entonces yo ya llego bien campante al cine y yo, ay, súper relax. Y mis palomitas, aquí es fuego. Y mis palomitas con mucha resalsa mía. Es bien padre. Pues que me siento, y luego ya está empezando la pérdida y lo veo que viene y se sienta una chava así. Se siente y me dice, ¿cómo, cómo? ¿Te gusta comprar boletos al lado de extraños o qué? Y yo, ¿qué? Y yo así de, ¿qué? Y me lo vuelve a repetir la muy méndiga. Me dice, sí, ¿que te gusta comprar boletos al lado de extraños o qué? Y yo, güey, ese asiento ya está ocupado, pero son de los VIP que, pues, con alguien no estás solo, pero ya, ¿saben? Bien, compras y estás solo, te checas que esté solo el de al lado y ya. Pues yo no me chequé. Y me dio tanto coraje que me dijera eso. Y yo así de, sé que la había regado. Yo la había regado. Pero, ¿cómo te pones a decir eso? Pero así súper mamona la vieja. Y yo, sí, me fascina. Y yo, güey, pues es que no. No, pero es que Gabriela no se queda callada, ¿no? No, pícale, mira, para darte el doble. Y luego le dije, este, sí, me fascina, me encanta. Y me hace así. Y yo, o sea, yo así, o sea, casi quedo peleándome en el cine. Pero eso no es todo. Y luego dije, bueno, pues ni pedo, o sea, no me voy a levantar, no me voy a ir. Y habían nacidos vacíos, pero yo por mis ovarios dije, no me voy. No me voy, aunque yo la agarre, la haya regado, no me voy. ¿Saben cómo hablamos las mujeres, verdad? Y luego, ya de que yo ya me hice hasta acá, así, en bolita, y así en el cine, con mis palmitas, hasta aquí es fuego. Y luego de repente veo que la chava con los de al lado, ¿se pueden callar? Así, o sea, amargada, grosera. Y yo así de, pues, agarro, no sé, tres horitos después, con mi ice y yo. Y nada más veo de reojo, donde la morra me hace, ¡así yo! O no más, para cagarle, nada más. Pero es que iba bien amargada. O sea, discúlpame, morra, yo sé que la regué, pero pues pudimos haber sido amigas. Bien padre ir al cine. Bueno, ya me deshoqué, espero que se hayan aventado todas las historias. Pero eso me pasó hoy y ya, se acabó la película, me levanté y mira, ni la volteé a ver. Me indigné y me fui. Pero sí disfruté la película. ¡Gracias a todos!